Oye que lo que veo que si te metes, dale con la que suena, turun, turun, tun, 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 tun. Oye esta historia, el chamaquito le piste a la mamá que se le cito, no tan altas en el sol es por humo del tabaquito, pepito. Trabajo en la esquina por sus ojos, nuestro motor material, la tengo acá de un informe, luces azules y rojas, no le dan la para porque tenés sushi, pero el bebo lo acecha y el chas el tonto, y el maquinato que tenés el bolsillo roso. Se luchan por no piste, se le enguchen, toquise con un panista que se creen in diesel. Se jalo peo, pero el chico y caro le salen los paris, no le pare, que si tú eres real, tú puedes bucarme. Yo sí sé que niña paréntate, además de problemas, a ver que le tiene su demás. Maldada por todo lo que tú lo sumes, solo el presumen, tú te lo subes y que tú te lo fumes. Haz tu diligencia, haz tu diligencia, haz tu diligencia como quiera que sea. Haz tu diligencia, haz tu diligencia, haz tu diligencia como quiera que sea. Sea malo, sea bueno, sea malo, sea bueno, sea malo, sea bueno, papá. Dios va primero. Sea malo, sea bueno, sea malo, sea bueno, sea malo, sea bueno, papá. Dios va primero. Haz tu diligencia, haz tu diligencia, haz tu diligencia como quiera que sea. Haz tu diligencia, haz tu diligencia, haz tu diligencia como quiera que sea. Y me puse en una querella en el ma' concentrar. Porque ya no me acabó lo que tenía en el ocular. Yo tampoco a regular, tampoco a calcular. Lo que lleve de la envidia porque le pide espinar. Diablo, me burla, diablo, qué falacia. Prego, en esta pista tengo una desgracia. Te tengo mis cuerdos y no tengo falacia. El progreso duele, me alejo a la farmacia. A tu diligencia, a tu diligencia, a tu diligencia como quiera que sea. A tu diligencia, a tu diligencia, a tu diligencia como quiera que sea. Sea malo, sea bueno, sea malo, sea bueno, sea malo, sea bueno, papá. Yo va primero. Sea malo, sea bueno, sea malo, sea bueno, sea malo, sea bueno, papá. Yo va primero. A tu diligencia, a tu diligencia, a tu diligencia como quiera que sea. A tu deligencia, a tu deligencia, a tu deligencia, como quiera que sea 3, 2, 1, ay